Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Después si te lo advierto me llamo mal a ti ya A ti si te creo cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me volviendo mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, y las pilas no me tratan como espendi Y soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty, y ahora estoy pretty En la escoba dándome la botella no Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo, pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso lo que decía Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me lleva uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Que es lo que pasa, Rubén Guzmán en la casa ¡Suscríbetese al canal! Gracias.